Que duro es para mi decirte que no quiero Que yo no puedo amarte a solas y en secreto Porque te aprecio tanto y tanto, te respeto créeme Que yo no puedo, yo soy amigo de ese hombre mucho antes Antes que llegar a ser tu amante Y sé que a ti te quiere mucho más que a nadie ¿Cómo puedo yo engañarle? ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? ¿Cómo podría después sabiendo que le he sido infiel? No lo puedo traicionar, contigo no, lo engañaré Yo soy su amigo leal, contigo no, perdóname ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? ¿Cómo podría después sabiendo que le he sido infiel? No lo puedo traicionar, contigo no, lo engañaré Yo soy su amigo leal, contigo no, perdóname Y ahora márchate tranquila y sin temores Que él nunca sabrá por mí de tus errores Yo soy su amigo y compañero de ese hombre Dime cómo puedo yo engañarle ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? ¿Cómo podría después sabiendo que le he sido infiel? No lo puedo traicionar, contigo no, lo engañaré Yo soy su amigo leal, contigo no, perdóname ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? ¿Cómo podría después sabiendo que le he sido infiel? No lo puedo traicionar, contigo no, lo engañaré Yo soy su amigo leal, contigo no, perdóname ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? ¿Cómo podría ser tu amante y a mi amigo serle infiel? ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? No se puede hacer las cosas a lo loco, te digo que no Por una noche de placer ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? La traición es alto precio, el cual me niego a pagar Por amarnos en secreto ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? No puedo desearte, deja de engañarte Yo soy un amigo fiel ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? Son cosas que te dominan Tienes que ser fuerte, rompes la malicia Contigo no Yo no podría estar contigo Y hablar con él Como le alumbre a los ojos al hablarme de tu amor Sin saber de tu traición ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? Yo soy amigo de ese hombre ¿Cómo puedo yo engañarle, mujer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.